buenas hola 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 aquí les corre a dicabrio de villacom para el mundo aquí contigo esto es a los foques radio show por qué por qué la calidad lo popular no se combina nunca la calidad y lo popular sí porque en qué aspecto vámonos a lo artístico vámonos a cine radio televisión música lo artístico en días pasados un amigo se llama el guitarrista vive en nueva york tuitero él es músico tiene un blog ese mío el guitarrista el guita para mí sabes que mis hermanas son muy twitter a muy de eso con el guitarrista vio que nos saludamos y eso mi hermana me dijo tú lo conoces del barrio y ves a panadería yo no yo lo conocía ahora para que somos amigos de twitter cuando twitter arrancó 2009 2010 pero eso conocía no y tú está aquí a la casa sí porque son amigos de twitter ella no entendía eso eso en las redes sociales están buenos amigos hay muchos hipócritas muchos que no sirven ni ni para los perros pero hay muchos buenos él hizo hoy hizo un un top ten de grupos de rock en español si yo lo vi en twitter y puso muchísimo grupo y par de gente pues escribir y par de gente que bueno que no está maná para mí que no soy un entendido del rock en español para mí manar el número uno pero maná eso lo pero para los amantes de rock maná no es nadie en rock en español maná uno de los pocos grupos que para las personas que no siguen el rock conocen aunque sea por el nombre o una estrofita una canción o conoce a fer o sabe algo pero no para ellos no para los para los los amantes del rock los que saben de rock no los que escuchan la la chusma maná no es nadie para ellos son lo que es lo que fulano nunca andú los rodríguez no espérate que este que el otro y entonces tú te podrás decir pero maná porque no está maná en un top ten maná según wikipedia tiene más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo pero para los amantes del rock maná no y yo he hablado con roqueros que me dicen no maná es una obra de del mercadeo las diqueras mexicanas que me educan a un grupo de ropa que no pegan a nosotros un grupo de rock por ejemplo no se puede morir ningún artista cantante que la gente no diga se murió fulano y arjona vivo tú quieres ver a un amante de de fitopay de de sabina de aberto corte quillao dile carbona dile que arjona es bueno ricardo arjona si se te mueren el tipo del taxi si el tipo el taxi el tipo para los que saben de los poemas con música el tipo no sirve por ninguno entre diez de ellos juntos no lleva más gente que que arjona ningún estadio tú supiste que arjona fue fue investigado luego del ataque del 11 de septiembre en una canción en una canción el mesías creo que se llamaba el mesía la canción él como que dio un par de luces que sucedieron creo que con fue coincidencia no pero arjona no le perdonan el éxito a arjona incluso en argentina hace unos años creo que fue fito paes que dijo es una pena que aquí haya tan poca persona este concierto y allí está el boludo de arjona con cuatro conceptos llenos consecutivos la gente quiere ver zona no te quiere ver a ti es una minoría que habla pepla si los que saben lo que entiende que saben lo que entienden que el que le gusta arjona es un bruto porque lo dicen no sobre esta criba para el grupito de gente que no que no le incluso yo siempre cuando fallece cuando mataron a facundo cabral yo cuando esos twitter era más fuerte que instagram yo tuve un choque con una gente porque alguien comentó mira matan a facundo y arjona vivo yo dije arjona no lo van a matar como lo mataron cajona no coge bola después de un concierto cuando cabral lo mataron porque es una bola cuando cabral está en un concierto el día antes en ese sitio al otro día está en el lobby y lo ve el empresario dice que usted hace ahí don no esperando un taxi voy para el aeropuerto venga yo lo llevo y buscó y encontró su muerte arjona te pide seis y peta iguales perdón da solo si no quiero seis y peta y hay que buscarle sus seis y peta poner el celular en una y peta un zapato en una sus seis y peta y hay que buscarse sino no viene algo si no te llene el concierto que te lo llene el concierto entonces un cheque aportado al zona si el seguro en américa latina arjona donde quiera que haya latinos new york miami boston puerto en eeuu pasamos entonces a puerto rico méxico panamá colombia un cheque al portador que no lo es ninguno a nivel de tú no puede traer ninguna gente que adversa arjona en un estadio aquí que te lo llene lo trae no te lo llene entonces no explico porque la calidad que entienden los que saben no puede ir a mano de la cantidad te pongo otro ejemplo con la música ahora hablando de música urbana nadie que sabe mucha gente lo que sabe de maluma a todo maluma y todo 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 una cura como lo pero quien produce más que maluma de lo que de sus de sus amas por ejemplo yo entiendo que te gusta más bad bunny no lo entiendo que te guste más daddy yankee yo lo entiendo que un tema diseñando yo lo entiendo pero no me diga a mí fulano mejor que fulano no no un tipo que canta un nuevo no es popular no va al nivel maluma está en grandes ligas el que no está a su nivel puede cantar mejor escribir mejor lo que tú quieras pero si no está al nivel no está al nivel otro ejemplo la segunda sombra de grey que no son muchísimo divorcio ese libro el libro el libro de la trilogía lo leíte no no yo empecé a leer un tipo cada vez para la mujer atento a su cuarto un usador una sumisa que entraba en todo él no era él no es lo que era un amante del día ni era cantivo de nato lo cual todo el mundo helicóptero penthouse cena toda la vaina así cualquiera empezó la gente a decir no porque ese libro está escrito que cómo va a ser que la gente abriendo a estando libros de la policía márquez de mario vargas llosa la colección de coltázar mira esto está leyendo eso es lo que la gente quiere leer eso es lo que la gente quiere leer sean felices que tú que el tuyo no sé el mejor no les quita a al que es el mejor disfruta el tuyo y deja que los demás disfruten el tuyo tiene que ser malo el que no te gusta a mí me encanta volviendo a arjona me encanta sabina y yo tengo un play de sabina que yo para estar en mi casa un domingo arreglando mi closet me encanta poner un play de sabina una botellita de vino y me meto mi clóset dos horas tranquilamente y menos disfruto una hora cuarenta una cuarenta y cinco minutos bien porque después tú tienes que venir a la realidad y poner un arjonita pasa igual con con el cine dominicano aquí la briga la gente de los genios los genios del cine salen esto es una película estamos el cine dominicano está llegando al nivel donde queremos que llegue porque esta película es lo que todos esperábamos y hacen boletería cinco mil pesos bien otra película que se la acaban los genios la acaban y te meten 230 mil personas como si nada al cine entonces yo o los que saben no la pega a nivel popular o lo que está a nivel popular saben que lo que hay que hacer para pegarla una de las dos porque yo no me explico como una gente que según los que saben lo que escriben lindo arjona lo que es una copia mala de sabina porque arjona se ha vendido más que sabina si las copias no pueden ser mejores que los originales entonces porque no puede ir a la mano calidad con cantidad pasa igual eso con con las competencias donde yo siempre he dicho que hay una cosa del ser humano que es todo lo que se murió fue mejor ya entre sí dame que morirse tú te mueres ya tú eres lo mejor hay gente que la no cuando salió la película el cantante de marc anthony y su esposa en ese momento jay lo un tampana me dice no marcado y donde llega a los tobillos a estos labos uno quizá como sonero no llega al nivel pero como artista marc anthony arrastra esto en la voz como tú a decir eso esto la vamos a parar con tu micrófono a sonida duraba tres horas soniando y era el mejor promocando marc anthony tú no descansa la noche entera entre un ritmo otro como cantante marc anthony no es segundo de muchos y a nivel de espectáculo es increíble entonces igual que frank y ruiz el canta lindo frank y ruiz lo mejor para mí y me al miranda es de los mejores cantantes de esa época pero como está vivo la gente no lo ve así para jugar con los comediantes cualquier comediante que muera ese si era un comediantazo no como fulano no como fulano no 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 vamos por parte que se murió pasa a ser mejor fíjate 14 atletas que matan dice que lo iban a firmar no sé muchachos lo mataron 23 años iban a firmar estos días mentira pero más que es morirse es un negocio pasa igual con lo que es popular lo que es popular hay un negocio del que no le gusta es decir que no sirve igual que un programa de televisión no es bueno no 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 sé no no deja nada de mensaje pero marca 6 en rating 5 en 24 en rating entonces que tú entiendes que marca no lo ve nadie una de dos o los que saben la televisión que dicen que lo mejor está lo cual cosa no está en televisión o los que no saben de televisión tiene más tiempo para ver televisión pero no puede ser que haya un divorcio tan grande entre lo que es bueno y lo que es popular llegará algún día que haya algo así que estudias y tal cosa es bueno y popular es bueno y es popular el único que yo veo que se acerca a ese nivel es calle 13 que calle 13 entre los que saben de rap los respeta residentes residentes perdón que yo dije calle 13 calle 13 en el grupo residente calle 13 en el grupo va yo soy como me dijeron unos mensajes en pos anteriores tengo que venir para esta época hay verdad tengo que venir para esta época yo estoy un poquito atrás pero hasta lo de atrás hacemos falta los viejos a veces decimos cosas residentes es el único que está en ese nivel que por los que saben de rap que dicen no es rap residentes y a nivel popular el pana te llena estadios aquí en puerto rico en méxico en europa sin sonar en la radio es el único pana por ejemplo el difunto cancerbero yo lo que no sé cuando vino hace el año antes de morir que la gente dice no cancerbero pero a nivel popular a nivel del muchacho de la calle conoce maravilloso roche que lo que fue cancerbero pasa igual en mi favorito dominicano de cano para mí aquí no hay rapero que le caiga la maleta de cano de cano es rapero verdad sí ok no hay rapero que le caiga la maneta de cano pero hay muchos que se creen con el poder de decir de tirarle a de caro un tema que está más pegado yo tengo casa tengo carro tengo otro tengo lo otro entonces yo quisiera que algún día suceda dios tú que me estás y que tú siga aquí a los focas radio show tuve todos estos post yo sé que tú lo haces dios mío que tú un día puedas combinar lo popular con la calidad y que todos estemos de acuerdo los brutos para los genios y los genios para los brutos que todos estemos de acuerdo en que fulano es bueno está pegado y es el mejor porque no se da aunque el merengue pensándolo bien si se da en el merengue estamos de acuerdo con mejores cantantes son ruby pérez el torito eddie herrera están pegados en su ambiente y los que no son tan buenos como cantantes tienen buena música están pegados ahí se combinan las dos cosas pero a nivel a lo que hemos mencionado a niveles de música urbana de baladas pero hay película clave aquí pero son las que gustan esto es un negocio que tú prefieres una buena película en 60 millones y hacer dos millones en taquilla o hacer una película buena y 50 millones y hacer 60 en taquilla la segunda si yo que lo hago con su dinero de bolsillo van a dañar la ley de cine esas películas que gastan 60 millones llevan un millón en taquilla son las que van a dañar la ley de cine la van a dañar están haciendo obras de arte por habla con tu cuarto tú quieres hacer cine de arte hablo con tu cuarto con tu empresario que creen el cine que tú haces y hablo con tu cuarto no la ley de cine y atacan a los que llevan más de 200 mil personas al cine cada película que hacen es un cheque al portador con 200 mil personas mínimo pero esas son las malas esos son los clavos en todas las industrias hay clavos al tifla hizo 50 películas creo esas 50 peligros te aseguro que habían 35 40 clavos estoy seguro porque el cine es una industria que no puede sentarse a hacer obras de arte no todos los días un da vinci un picasso un dalí nace de vez en cuando cuando nace todo aprovecha pero mientras tanto quédate con los que pintan cositas en lo que embarran lienzos con diferentes colores porque no todo puede ser genialidades hace falta entretenimiento y para eso están los populares los genios están para los genios yo soy aquí les correa di cabrio de villacom para el mundo esto es a lo foque radio show